Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Ingirió veneno y falleció antes de llegar a la emergencia del hospital de Jalapa, procedente de Aldea del Zapote del municipio de San Pedro Pinula. En un vehículo particular era trasladado el señor Manuel Vicente Lemus de 47 años, quien presentaba síntomas de intoxicación. Quien fue declarado sin vida al llegar al estacionamiento de la emergencia del hospital nacional de Jalapa. Según familiares, esta persona al parecer ingirió una pastilla de veneno, aunque desconocen por qué tomó tal fatal decisión, ya que no tenía problemas con ninguna persona que ellos supieran. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal del Ministerio Público. Esto con el objetivo de suscribir el acta de rigor del cadáver, terminando las diligencias con remitir el cuerpo a la morgue de Nacif para la necropsia correspondiente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.